127, en busca de obrero, aleluya, obrero me va a lo alemán, los obreros que nos siguen nos siguen, gloria a Dios, amén, aleluya Cristo está buscando de los dos, que quieran ir con él, y él dirá Señor contigo yo, yo quiero serme fiel Oh Señor, escucharás de amor, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor Yo quiero siempre hablar, Cristo quiere el mensajero, que algo que siempre va Oh Señor, escucharás de amor, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor Y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá Hay lugar, si quieres trabajar, de hecho era el amor, puede ver su gloria en tu alma, de su bondad y amor Oh Señor, escucharás de amor, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá Vive ya, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá Escúchala el amor, que obreros faltan ya, damos los salientes fe y valor, que obreros siempre habrán. Oh Señor, Escúchala el amor, que obreros faltan ya, damos los salientes fe y valor, que obreros siempre habrán. Y obreros siempre habrán.